Para todas las rositas que lo gocen en sus fiestas de callambre Desde callambre para todo el Ecuador, manita Escucha esto, manita Pobre mi rosa, chumada, chumada Tras de la puerta sentada, dormida Pobre mi rosa, chumada, chumada Tras de la puerta sentada, dormida Y los compadres bailando, bailando Con una botella de otra con la mano Y los compadres bailando, bailando Con una botella de otra con la mano Baitarás compadito Los acerinos tocando y cantando Un sanjuanito con mucha alegría Los acerinos tocando y cantando Un sanjuanito con mucha alegría Los acerinos tocando y cantando También gritando Que viva la fiesta Los acerinos tocando y cantando También gritando Que viva la fiesta Con un sanjuanito con mucha alegría Con un sanjuanito con mucha alegría Y los compadres bailando Y los compadres bailando Y nos vamos por Juan Montalco Buanitra En fiesta de San Pedro En una fiesta nosotros no somos contentos Porque algunos no se han chumado también En una fiesta nosotros no somos contentos Porque algunos no se han chumado también En cambio algunos peleando, peleando Por una copa que se va a ser tomado En cambio algunos peleando, peleando Por una copa que se va a ser tomado No te chumarás, Rosita linda Hasta las seis de la mañana tienes que aguantar Y en cambio algunos peleando, peleando Por una copa que se va a ser tomado Y en cambio algunos peleando, peleando Por una copa que se va a ser tomado